Si sabes que ya llevo un rato mirándote Te di que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que llegó hoy Tú eres el imán y yo soy que metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace mirar el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu juego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero descenarte a veces despacito Arreparecerte es un laberinto Ya salgo de mi cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Deja que no te voy a pasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos No te olvides de pedirle Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Un nuevo tiempo intentándolo Ma' ni esto están gritándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bomba Sabe que esa beba está buscando de mi bomba Pruébate mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecé a molestar después al raje Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito y me tiras un juego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te vuelves si no estás conmigo Despacito Quiero decirte abrazos despacito Y me levantes desde tu laberinto Y hacer de mi cuerpo todo un manuscrito Sube, sube Quiero mirar tu pelo, quiero ser tu ritmo Porque le enseñas a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de sobrepasar personas de peligro Hasta provocar tu grito No te olvides tu apellido Despacito Vamos a ir a una playa en Puerto Rico Hasta que las olas grigen hay vendido Nada que necesito seguiré contigo Despacito a pasito, suave, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Despacito Sube, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito 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 Despacito